Que quede, que quede, que púe, que púe, azulita pa'l café. Puedes notar que el color no es negro, el tostado que usamos nosotras es un tostado medio. En el centro de Lima hay quienes tratan de honrar el café peruano. Está delicioso, me encanta. Espectacular, lo recomiendo mil por ciento. Es el mejor de Perú. El mejor café del mundo, del Perú para el mundo. El más lindo y el mejor. Solo en el 2023, más de dos millones de turistas ingresaron al Perú. Uno de los lugares que más visitan es nuestro histórico centro de Lima. En el corazón de la capital está San Oxapampino. Una cafetería que hace nueve meses abrió sus puertas. San Oxapampino nace ante la necesidad de nuestra comunidad virtual, por decirlo de alguna manera. Que nos decía cuándo van a tener un punto en Lima, en taza. No queremos probar el café que nos das. Él es Persi Volarte. Y ella, Yanés Santos. Una pareja que hace seis años comenzó a distribuir el café peruano de su finca familiar en Oxapampa. Luego con la pandemia asomamos la cabeza y íbamos a las ferias. En todos los distritos de Lima. San Juan de Luligancho, Miraflores. Feria que nos invitaban, nos íbamos para allá. Persi Volarte es todo un experto con el café de especialidad. Tiene 57 años y 30 de ellos le dedicó tiempo a su trabajo como comunicador. Te aburres de que todas las noticias sean repetidas pero cambian los asesinos, los criminales, los corruptos. O sea, 30 años es lo mismo. Tú lees a González Prada en horas de lucha y pones al libro ahorita. Han pasado 200, 100 años y es lo mismo. Hasta que un día conoció el extenso mundo del café y la euforia de las personas al tomar esta bebida. Hasta que un día ella me dice, pero si hay una feria en Barranco, ayúdame. Y fue fascinante, me enamoré del feedback con la gente. Este café es lo máximo. Está súper rico, súper intenso. Tiene cuerpo. Riquísimo. Y dice, no, acá nos metemos con todo. Lo primero que tienen que hacer es el filtro que tienen de papel, lo tienen que purgar. Entonces se le pone el agua en forma circular. Después de purgar eso hay que botar esa agua. Y en el segundo proceso lo que consigue son las notas florales. Esas notas agradables, dulces del café se consiguen. Y después ya el tercer proceso para sacar las notas amargas del café. Está, huele fuerte, no sé, siento que la cafina se siente bastante fuerte. Tiene notas florales, se podría decir. Y se sienten más los frutos rojos que me decías. Esta acogedora cafetería es Urku Coffee Shop. Un espacio que también brinda café de especialidad en el corazón del centro de Lima. Este método tiene el mismo nombre de la bebida. O sea, el método le da el nombre a la bebida. El método se llama B60 porque tiene un ángulo de 60 grados. Para contar la historia de este lugar hay que retroceder seis años. Cuando su fundador, Fernando Estremadoiro, decidió volver realidad uno de sus proyectos de vida. Lo que pasa es que el fundador, Fernando Estremadoiro Hurtado, es el que tras un viaje, tras retornar de Estados Unidos, de Chicago, porque él tenía empresas allá, viene y ve su afición, quiere plasmarla. Y busca cafeterías de especialidad aquí en Lima, lo cual no se encuentra. Fernando dejó el Perú por 10 años en busca de un futuro prometedor en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Fue allá donde vivió la experiencia de probar distintos cafés del mundo. Porque cuando vino aquí, quiso, como cualquiera, ¿no? Buscar una cafetería y tomarla, como hacía normalmente. En Estados Unidos tú sabes que hay bastantes cafeterías. Así vio que había poca cultura cafetera en el país. Y no dudó en difundir el consumo del café peruano a través de la venta de esta bebida. Claro, ya se profesionalizó. Tomó cursos, estudió administración, estudió lo que es barismo y lo llevó a cabo. Porque acá tenemos bastantes veces cola y vienen bastantes turistas. Le servimos, ¿no? Y después vienen y dicen, oye, está muy rico, está muy sobroso. ¿De qué país es el café? Y le decimos que es de Perú y se quedan asombrados. Porque a veces no creen, no saben, no conocen que en Perú se hace un buen café. Este método tiene el mismo nombre de la bebida. El método se llama B60 porque tiene un ángulo de 60 grados. Vamos a resaltar lo que es la acidez equilibrada. Va a tener también notas a limón, va a tener notas quizás también a mandarinas ácidas, pero ácidos agradables. Eso se produce cuando empezamos el filtrado y echamos el doble de la cantidad de la molienda. Por ejemplo, si ponemos 32 gramos de café, utilizaremos para el blum, que es lo que mencionas, el doble, 64 gramos de agua. El aroma es delicioso en realidad. Tiene, o sea, se nota, se siente bastante las notas cítricas. Ajá. Y son muy fuertes. Estas fueron dos cafeterías en el centro de Lima que impulsan el consumo del café peruano. Una bebida que no solo brinda un agradable aroma, sino que además, grandes beneficios en la salud. ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz!